Nos acompaña el suboficial Cristian Reyes, miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, quien nos va a dar detalles de la organización de la quinta edición del 8K Campo Traviesa Bomberos Girón. Cristian, bienvenido, buenas noches. Una nueva edición. Cuando empezó esta idea, pensaban llegar hasta donde está llegando. Cristian, bienvenido. En primer lugar, muy buenas noches con todas las personas que nos están viendo a través de este canal. Y como decía, sí, cuando se empezó a organizar a partir de la primera edición de esto, ya vamos por la quinta de este año, pues creo que sí se pensó en que iba a ser un evento importante a nivel local, pero hemos ido viendo a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa cada una de las ediciones, pues que este evento se va haciendo más grande. Y aún no únicamente con las personas locales, sino también ya a nivel regional y a nivel de país que vienen a participar en este evento. Ahora, ¿cuál es el beneficio que ustedes ven en que vengan personas de otros lados? A veces dicen a alguien, vienen de otros lados y llevan los premios. Bueno, nosotros nunca hemos estado cerrados a que otras personas vengan y participen, porque nosotros lo más importante y uno de los objetivos que es de la organización o de esta carrera, es que conozcan Girón turísticamente. Es uno de los objetivos que nos hemos planteado. Además, lógicamente, de que la persona, principalmente Girón y las personas que nos visiten, hagan actividad física, que está en relación directamente con el ámbito natural de Girón, ya que mucha de la pista, mucho de la ruta, en un inicio fue categorizado como campo traviesa y se mantiene así, porque toma rutas principalmente por las partes fuera del área urbana. Y que nos permite, como siempre hemos dicho, un nivel paisajístico bastante alto, bastante bonito y que permite a la gente disfrutar directamente con la naturaleza. Ahora, cada año van innovando la carrera. El año anterior recordamos los chips, algo que no se había dado en el cantón Girón, entrega de medallas. Este año también se va a mantener esta línea o a lo mejor, ¿cómo lo están planificando? Bueno, como usted dice, justamente nosotros hemos venido innovando desde la primera edición. Es así, por ejemplo, que este año nos hemos mantenido con ciertas cosas que han venido desde el año anterior, como por ejemplo, se va a entregar a los participantes por la inscripción, pues la camiseta, se va a entregar las medallas para que tengan un recuerdo de la carrera, de esta edición especialmente. También está planificado los chips para nosotros hacer los controles de tiempo, los controles en cada uno de los puntos que nosotros hemos determinado importantes para determinar que todos cumplan la ruta. Y también las personas con este chip pueden hacer un chequeo dentro de la web, imprimir su certificado de haber participado en esta carrera y también llevar un registro de sus tiempos. Lo que hemos cambiado en este año, pues podríamos decir un poco el nivel de premios, el año anterior comparado con este, este año vamos a tener el sorteo de la moto y un sorteo también de una moto neta, más también una bicicleta, que esto también gracias a nuestros auspicientes se logra hacer en este evento. O sea, ¿y más premios? Sí, en este año estamos con más premios, son 6 mil dólares en total en premios, incluidos como digo, la camiseta, el chip y la medalla para los participantes que se inscriban. También el costo de la inscripción, este año cuesta 6 dólares, lógicamente por la parte logística que representa la carrera y los costos en sí que representa para la organización. Y tomando en cuenta que es un evento sin fines de lucro, que si bien es cierto encabeza el cuerpo de bomberos, pero no tomamos ningún tipo de partida económica de la estación de bomberos para organizar este evento. Justamente, Eva, mi pregunta es, ¿es el cuerpo de bomberos quien invierte dinero o cómo es la financiación de todo esto que asumimos es un costo bastante elevado? Sí, justamente nosotros hemos hecho cuenta que el evento cuesta alrededor de 10 mil dólares, pero no tomamos ninguna partida del cuerpo de bomberos. Es un evento netamente que se logra dar, como siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos mantenido, gracias a nuestros auspiciantes. Es así que este año tenemos al señor alcalde José Miguel Ushka, que nos está patrocinando el artista, el cómico para el evento. Tenemos también a la familia Hernández, que también está como patrocinador. Larán, que también está en este ámbito, Acheras de Corazón, Compacífico, Construcciones de Ulloa, el sindicato de choferes, Vivant, como ya ha venido en varios años apoyándonos. La cooperativa Señor de Girón, también que ha estado con nosotros desde un inicio en este tipo de eventos. Proceín, Girón TV, Mauricio Producciones, Acheras, y este año también se nos han unido algunos nuevos, como es el Instituto Tecnológico del INAM. Entonces, todos ellos aportan de manera económica o con premios para nosotros poder hacer o que se dé este evento deportivo en el Cantón. ¿A qué hora y cuándo va a cumplirse esta justa deportiva? Justamente este año está planificado, para no chocar con otros eventos que están planificados a nivel regional, se podría decir, para el día 11 de noviembre, que es a partir de las 10 de la mañana. ¿Se mantiene la ruta? Sí, la ruta es la misma que hemos mantenido siempre o desde la primera edición. El año pasado cambiamos un poco en la ruta que es aquí en el Centro Histórico del Cantón Girón, porque queremos ver este ámbito también turístico y hacer que las personas puedan pasar por los puntos más importantes dentro del área urbana, que es por ejemplo la Casa de los Tratados, el Parque Central, ese tipo de lugares. Y ya, lógicamente, posterior a esto, nos enrumbamos ya en la ruta que sería netamente la parte natural. ¿El año pasado se agotaron los cupos días antes del cierre oficial? Sí, me parece que el año pasado los cupos terminaron dos o tres días antes, pero esto también lo impide que gente que no logra inscribirse, pues que haga la ruta, ¿no? Eso nunca hemos estado cerrados en ese ámbito. Es por esto que nosotros este año tenemos un cupo de 550 personas. Se amplió. Se amplió 50 más. Pero, como digo, las personas que no logran tener su cupo, pues pueden hacer la ruta. Dentro de la parte logística también estas personas están contempladas, no podemos dejarles de lado. Pero, lamentablemente, las personas que no se inscriban a tiempo, me parece que ahora está hasta el 8 de noviembre las inscripciones abiertas, no son, no pueden ser parte del evento, por ejemplo, para el sorteo de los premios. Si bien es cierto, tenemos dos categorías libres, que es tanto para adultos y para niños, son categorías que son premiadas en el caso de hombres y mujeres en la categoría libre, que son 300, 200 y 100 dólares respectivamente en el primero, segundo y tercer lugar. Y los niños hasta los 12 años, se les va a premiar con 80, 50 y 30 dólares respectivamente. Son premios netamente simbólicos, porque los premios más importantes, se puede decir, son sorteados con el chip que se les inscriben y están abiertos a todas las personas que hagan la ruta en dos horas. En dos horas, llega y puede acceder al premio mayor, que sería la moto. Lógicamente, sí, el premio mayor, que sería la moto, también no podemos dejar de lado la motoneta y la bicicleta. Sí, entonces, ellos, todos les cumplan la ruta. En este tiempo determinado que les digo, pueden ellos acceder al sorteo de estos, que es la parte más importante y con la que nosotros, pues, hacemos que la gente se anime a participar, más que por un premio económico, sino más bien por el ámbito de que los premios más importantes son sorteados entre todos los participantes. Bueno, y en cuanto también a lo artístico, que siempre se viene complementando esta actividad deportiva, también es un artista a nivel nacional e internacional, también en esta ocasión. Sí, lógicamente, para este evento, como ya decía, y gracias a nuestros auspiciantes, el cómico que viene para este evento es Mosquito Mosquera, que es personas que están en redes sociales, por ejemplo, YouTube, es una persona que está comúnmente participando en lo que es Enchufe TV en el ámbito cómico. Entonces, él está para ese día, para el ámbito cultural, se podría llamar. También, como ya hace años anteriores, se viene organizando el Festival Gastronómico y aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas que quieran participar de este Festival Gastronómico, lógicamente ofertando su comida, sus bebidas tradicionales, que se inscriban o que tomen contacto con la organización para nosotros poder organizarnos logísticamente y proveerles, por ejemplo, de lugares donde van a estar ubicados y, lógicamente, también de las comodidades necesarias. ¿Las inscripciones, en dónde se las están receptando? Exactamente, nosotros tenemos, los que ya se han mantenido desde el año pasado, las puntas de inscripción oficial, que es en el Cuerpo de Bomberos, en la estación de aquí de Girón, en los horarios de oficina, lógicamente, de 8 a 5 de la tarde. Está también Achiraznet, que está ubicada en las Andes y García Moreno. En Santisabel está Chabelo TV, que nos está ayudando también con las inscripciones. En Cuenca puede ser en Sodilibro, que está en la Benigno Malo y Juan Jaramillo. Y también nosotros, por la cantidad de personas que se han inscrito, por ejemplo, en la zona de Biblián, tenemos Talleres González, que está ubicado en el barrio El Paraíso. Entonces, nada más de esperar la inscripción a tiempo, así ayudan también a la organización para que pueda desarrollar de mejor forma todos los detalles que es necesario en esta carrera, Cristian. Sí, y también me olvidó, pues, también este año, como en años anteriores se ha venido haciendo, se va a premiar, pues, a la persona de sexo femenino y sexo masculino de mayor edad, que lógicamente se inscriban, cumpla la ruta dentro de las dos horas y cruce la meta, ¿no es cierto? También serán ellos, tanto la persona, como digo, sexo masculino, mayor de edad, el de más edad en la competencia y la de sexo femenino de mayor edad también en la competencia, serán también premios con 50 dólares. ¿En cuanto a la seguridad, a la contingencia, Cristian? Como ya nosotros es costumbre, pues, el Cuerpo de Bomberos está planificando todo lo que es el plan de contingencia para este evento, que es prácticamente todo lo que es seguridad, está a cargo de bomberos y paramédicos de la institución y adicional también en ruta vamos a tener a más del personal, a más de las unidades, a más del vehículo que guía la ruta al inicio, a más del vehículo que hace el barrido para dejar todo nuevamente como estaba desde un inicio, pues, en el ámbito, por ejemplo, basura, personas que van necesitando ayuda, no pudieron culminar la ruta, también vamos a tener la colaboración de estudiantes del Colegio Rafael Chico Peñarera, sé que ahora están ya... Comunidad Educativa Ciudad de Girón. Comunidad Educativa Ciudad de Girón, pero hay el compromiso ya con ellos, con anterioridad, y nos van a ayudar ya con el personal para guiarles en ruta. En caso de cualquier situación, pues, ellos son los encargados de comunicarnos y nosotros a la asistencia necesaria. Bien, gracias Cristian por estos detalles y esperemos que resulte un éxito esta nueva edición del Campo Traviesa-Bomberos Girón 8K. Hacemos una pausa, ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!